En lo más profundo de la historia de cada persona hay algo que trasciende, la búsqueda por superarse, por alcanzar lo imposible. Aquí en Odin no nos conformamos con lo común, decidimos reescribir la historia de la odontología en nuestro país y más allá, porque entendemos que tu sonrisa es más que una meta, es un legado, una declaración de lo que eres y lo que puedes ser. En Odin adoptamos como flujo principal de trabajo el uso de la tecnología más avanzada, ya que nuestra meta es ser una clínica odontológica 100% digital, desarrollando el total de nuestros tratamientos, haciendo uso de escáneres intraorales, faciales, fresadoras e impresoras 3D. Además del diseño y planificación de casos clínicos, usando herramientas altamente sofisticadas como la tomografía con BIM y la inteligencia artificial, que serán usadas desde la recepción hasta la parte final de los procesos de laboratorio. Este cambio no es solo una evolución, sino un compromiso renovado con la excelencia y la innovación. Todas las soluciones están aquí, con los mejores especialistas, capacitados internacionalmente y en el corazón de nuestra operación, la de nuestro propio laboratorio dental 100% digital, donde trabajamos con todos nuestros robots de fresado, restaurando no solo la función, sino también la belleza. Contamos con un área tomográfica y radiográfica con responsabilidad ambiental, porque lo esencial en ti es invisible a la vista. No necesitas cruzar fronteras para encontrar lo mejor. En Odin hemos traído al Perú la tecnología más avanzada del mundo. Hemos creado un flujo de trabajo digital con precisión y la eficiencia, donde cada tratamiento es una obra exitosa ejecutada con pasión. Pero esto no es solo tecnología, es el compromiso de un equipo que ha dedicado su vida a cuidar tu sonrisa y la de quienes más amas. Somos más que una clínica, somos el mejor lugar para sonreír. Bienvenido a Odin, aquí tu sonrisa es solo el comienzo.